Buenos días, buenas tardes ya. Voy a hacerle ahora algo como de preguntas de sí y no. Ahora mismo yo voy a hacer tres preguntas de sí y no. Esto es Sagitario. A ver, piensa en una pregunta que tú quisieras y yo te voy a responder sí o no. Dice no. Otra pregunta. Dice sí. Para el Sagitario. Dice no. Sagitario, yo creo que tú estás como un poco cargadito, ¿viste? Porque estás negativo, ¿viste? Quítate esa negatividad de arriba, corazón. Quítate esa negatividad porque el problema es que no te veo bien. De todas maneras yo voy a tirar las cartas, pero tú estás como muy desencantado. Estás como... No se te da nada. Vamos a ver mi corazón que viene por aquí. En Sagitario, soltero. Bueno, Sagitario, es posible que tengas un juicio. Dice acá que viene un hombre que tiene dinero para ustedes. Ya sea para hembra, para varón. Dice que ustedes son bendecidos por los de ahí arriba. O sea, es posible que deje un viaje. También dice que es posible que como que alguien del gobierno, un oficial o algo así, te ayude en un momento determinado. Él dice que es posible que el novio o el esposo te está dando a pensar porque te está preguntando algo y tú lo estás pensando. Pero es, tienes que pensar bien, ¿oíste? Es Sagitario, de lo que van a hacer o tú solo dices a esa persona que piense. Es posible que sea de una persona que quieras tener pareja con esa persona. Viene, viene, viene mensaje preocupante, viene mensaje para ti que son preocupantes. También en el trabajo hay una persona que quiere o que te está observando. Dice también que es un jefe. Cuidado. Porque te está mirando con malos ojos. No quiere nada bueno para ti. Dice que tengas precaución en el trabajo, puedes tener mal a la salud. Dice ahí, hay cansancio. Dice que fallas al médico. Hay tristeza muy grande. Dice que cuides un niño o una niña de hasta cinco años. Dice que puedes tener un juicio, un juicio de divorcio, de cualquier tipo de problema judicial. También estás como, te van a conseguir un trabajo. Y te van a llamar. Y es un trabajo que tú quieres. Pero también te veo agotado o agotada. Ese trabajo te va a dar iré y desenvolvimiento. Ese trabajo tú vas a salir adelante. Ese cuidado con los robos. Te pueden robar en la calle. Aquí hay algún prisionero que fue el cible que quiera que ustedes lo ayuden. Está pasándola bien mal. La familia que lo ayude. Dice que hay preocupación por el dinero. Dice no derroche. Es posible que te quedes sin dinero. Ahorra. Vas a tener una casa. La casa que siempre has soñado. Y estás como concentrándote en algo. No sé si es una nueva idea que te va a llegar. O un nuevo trabajo. Aquí hay algunos agitarios que están muy, 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 muy pobrecitos. Pero pueden también salir adelante. Sacan, corten yardas. Sacan a hacer algo. El dinero entra. Tienes que pensar que sea, que es bueno para ti. Es posible que tú cambies un carro por otro carro. Es posible que tú cambies una casa por otra también. Hasta, hasta. Posible hasta tu mujer o tu hombre. Está cambiando demasiado. Hay que comer. Aquí como que te lleva mal algo. Dice que te vas a casar. Aquí te lleva a algo mal. Como que has despertado o vas a despertar muy mal. No sé si es algo que te están haciendo o algo así. Pero vas a despertar bien mal corazón. Va a haber una reunión familiar. Dice que la reunión familiar va a ser buena. Dice que es posible que alguien esté mal de la caída. Dice que te va a llegar un dinero. No sé si de lotería o vas a tener una suerte. Y hay un hombre maduro. Un hombre maduro como que te está observando. No sé si es un espíritu o uno vivo. Dice que hay una mujer que tienes que tener mucha precaución. Oíste. Porque tiene pensamientos malos para ti. Y está planificando un plan diabólico contigo. Oíste. Así que ten mucho cuidado esa persona. Tienes el camino libre. Tienes el camino alumbradito, alumbradito. Y sale como que viene una carta. O tú vas a hacer una carta para algo. Dice te regalan algo o tú vas a hacer un regalo. Dice que te preocupa algo. Cuidado. Cuando no tomes ningún regalo de nadie. Dice que te pueden hacer daño. Y fíjate bien, corazón, en dónde y quién te va a dar ese regalo. Oíste. Puede ser una flor. Puede ser un regalo en una cajita. Aquí sale también. De que puedes enfermar. Oíste. Puedes enfermarte. Y preocupar a las personas también. Tú tienes algo de expectativa. Y sale como una persona falsa. Zorro. Mentiroso. Ella mentirosa. O mentiroso. Dice que no cumple con lo prometido. Así que tienes que ver. Las personas que no cumplen con lo prometido. Entre tú y esa persona. No sirve. Viene a hacerte daño. Ahora vamos a ver qué santo. Qué santo te está radiando en esta semana. Para los sagitarios. Qué santo te está radiando. Es posible que tú tengas que hacerte santo. Oíste. Porque aquí te viene mucha guerra. Mucha guerra con los santo. Aquí está Ogún también para defender. Y aquí está Osun. Parece que viene una guerra para ti hoy. Así que con cuidadito. No vayas a fallar en esa guerra. Vamos ahora a ver a los casaditos. Bueno, los casados. Sagitarios. ¿Qué viene para ustedes los casados? Vamos a ver. Dice que estás teniendo desapego de alguien. Estás teniendo como que ya no te interesa alguien. Aquí viene algo nuevo para ti. Dice que tienes mucha gratitud con una persona. Tienes una persona muy agradecida. Agradecido. Dice que quieres entregar tu corazón. Pero a la vez tienes miedo. Aquí como que te valores tú mismo. Te autovalores tú mismo. Y sale que hay mucha envidia. En ti va a haber cambios. Para que cojas el equilibrio que tienes que coger. Que viene ya. Y te va a venir una buena idea. Una buena idea que... Vas a recibir cosas de allá arriba. Y eso te va a dar más abundancia de la que tienes. Aquí es posible que tú estés en un momento dado como... Como triste. Y después te pones contento. Dime tú. Pero aquí viene... Aquí viene... Algo que vas a disfrutar a plenitud. ¿Oíste? Si vas a hacer algo... Dice no. Dice que en el matrimonio... Tiene que existir... El respeto corazón. El respeto principalmente. Y hay un tema que no se ha terminado. Hay un tema que tienes que darle fin. Que lo dejaste así. Lo dejaste así no... Y no terminaste con lo que tenías que terminar. Dice que siga tu intuición. Aquí hay como un velo negro. Hay como un velo negro que te está cubriendo. Mi vida. Ese velo negro... Es una sombra mala, no buena. Viene felicidad para ti. También dice que... Manipulación. Dice alguien que te está manipulando. Alguien que te está manipulando. Posiblemente hiriéndote tu amor propio. Aquí está como algo romántico. Como un amor. Pero aquí hay traición. Dice que vas a tener... Una responsabilidad. No sé si es en el trabajo, en la familia. Y vas a acertarte tal y como eres. Posible que tú seas... De gay y no te aceptes de ninguna manera. Con el que dirán y tú ese lío. Pero... Si eres gay, mi vida... Como único eres feliz así... Pues dale, métale. Ya. A nadie le importa la vida de nadie. Tú tienes tu cerebro. Tú tienes tus emociones. Y son por los hombres. Métale. A mí eso no me interesa. El caso es que seas feliz. Ya sea con hembra, con marón. Como que sea. A ti no te importa nada. Y que nadie llore. Ni que nadie sufra. Aquí no tiene que sufrir esto. Ajá. Sale también que se repite algo en tu vida. Se repite, me dice. Y hay miedo en ti. Aquí viene una responsabilidad bien grande. Hay abandono. Algunas personas hay abandono. Y te estás sintiendo bien mal. Pero van a llegar oportunidades para ti. ¿Oíste? Van a llegar oportunidades. Y vas a ver... Vas a saber una verdad. Que posiblemente con esa verdad. Vas a pedir ayuda. Y vas a salir adelante. Dice. Ve tus señales de tus muertos. De los astros. De todos esos dan señales. Pero aquí tienes que hacer como un diálogo interno contigo. ¿No? Un diálogo entre tú y tú. Pensar qué vas a hacer. Y vas a empezar algo. Vas a empezar a dar los primeros pasos. Aquí viene un viaje que vas a tener cambio con ese viaje. Dice. Llega tu paz. Y alguien tiene resistencia a que tú no entres a su vida. O tú pones resistencia para que alguien no entre a tu vida. Hay mucha gente que te están culpando de algo. ¡Oh! Una pila de gente. Posible sea la familia. Pero tú no fuiste. Aquí lo que hay que tener es confianza. Dice. Déjate fluir. Para que todo te salga bien. No te preocupes tanto. Dice que alguien está manejando tu ego. No dejes que te domine. Aquí viene como que tienes que usar protección por algo. Porque a ti te van a atracar. Tú vas a tener que irla. ¿Oíste? Dice que te vas a rendir. Y yo te digo que no te rindas. Si estás apuntado en el burro, dale los palos. Porque tienes que ser optimista. ¿No? No relajarte. Y seguir adelante. Ese reto que tienes. Y... También como que tienes algo oculto. Un sentimiento oculto. Dice que hay una persona de confianza. Que tú vas a comentarlo. No lo comentes con nadie, corazón. Ese sentimiento oculto, déjalo oculto, tal y como está. Bueno, ahora vamos a hacer el presente sagitario. Vamos a ver el presente tuyo, que viene, que viene para ti. Bueno, es posible. Es posible que un hombre esté enamorado de alguien. Y viene para ti. También una mujer. Pero es amorosa, pero es muy celosa también. Viene una persona que ha estado ausente en tu vida. También hay alguien que tiene gratitud por todo lo que tú has hecho por esa persona. Aquí como que tú no tienes mucho triunfo en lo que es en lo amoroso. No tienes hoy, por hoy, buena vibra. Sabrás que tienes que darte baño. Sabrás que tienes que quitarte todo eso. Todo eso, como se llama. ¿Qué tienes? Y viene una persona morena a tu vida. Esa persona morena es una persona vaga. Y una persona que no es buena. Dice que tienes firmeza en el amor. Como que estás firme en tu pareja. Y no vas a tener cosecha. No vas a tener cosecha de ahora en adelante. Es posible con alguien o con algo. Es posible que alguien se enferme, ¿oíste? O alguien se dé la caída también si está enfermo. Como que tú quieres tener poder y grandeza o lo tuviste, pero ahora no. Viene pasión, viene mucho amor. Ya caminando, si no lo tienes. Aquí hay una pérdida, que vas a perder algo y es seguro la pérdida esa. Hay un hombre que es inocente, que posible lo metan preso por algo que no cometió o a ti. Hay mucho dolor y disjusto en ti por algo que ha pasado. Hay tristeza, pero te vas a poner contento o contenta por algo que vas a recibir. También dice que hay alguien que tiene mala intención contigo, ¿oíste? Ten cuidado con las personas esas porque acaban contigo. Y si es una menor de edad quien va a venir a tu vida, mucho menos. Y vas a tener ganancias seguras, vas a salir adelante. Y también dice que tú no tienes esperanza de nada. De nada de salir adelante. No tienes esperanza. Pero aquí sale que sí. Y viene engaño. Viene engaño. Hay alguien que te va a engañar, ¿oíste? Aquí dice que tú no tenías esperanza, pero la vas a operar al querer. Hay mucha firmeza. Hay mucha gloria que vas a recibir. Hay envidia, hay celo, hay disjusto. También es una mala estrella, una mala racha posible que estés pasando. O pasaste una mala racha porque querías algo y no lo tenías. Porque te esforzaste y no podías conseguir lo que tú querías. Pero lo vas a conseguir. Vamos a ver ahora en el futuro. ¿Qué viene para ti mi corazón? ¿Qué viene para los agitarios? ¿Qué viene para los agitarios? El futuro. Bueno, aquí viene que te está sacrificando tú por lo que tú quieres. Dice que es momento de actuar. Dice, hazle caso a tu siento sentido. También dice que viene y de desenvolvimiento para ti. Y te van a hacer como una lección. Una lección a tu vida, ¿no? Dice que te tienes que tener, viene peligro. Dice que es momento de preocupación. Dice que no seas tan terco. O tan terco. Porque obstaculiza tus asuntos, tu beneficio, tu negocio, tu futuro. A ti como que se te ha metido en el cuerpo un espíritu aventurero, ¿no? Que tienes deseos y de salir y de arreglar las cosas y que antes no lo tenías. Vas a estar pleno o plena. Dice, viene un nacimiento. Algo nació para ti. Algo va a empezar contigo. Dice que viene un viaje. También dice que ten cuidado en quien confía. Hay engaños, ¿oíste? Vas a, te van a engañar de algo. Mira, ahí salió también en la entrada, creo, en la entrada de, no sé si fue en el copión o en este. Dice que viene, que tú provocas admiración, ¿no? Dice un ser querido fallecido, vela por ti desde más allá. Dice que te cuida mucho. Vienen momentos de valer sus derechos. Esos momentos siempre tienen que venir. Porque tu derecho, tú tienes derecho a hacer las cosas que te dé la gana que tú quieras. Aquí hay como una decepción. Pero viene como avaricia. Viene una avaricia que va a crear problemas. Dice que es tiempo ya de descansar. Descansar. También dice que viene trámites legales. Dice, eres tu peor enemigo. Tú mismo te haces daño. No te autofrageles. Amate, quiérete, cuídate. Dice que viene la muerte de una persona. Un fin de un ciclo. O hubo ya. También es posible que la falta de fe, la falta de fe, por eso no se te realizan las cosas que tú quieres en este momento. ¿Entiendes? Aquí estás despertando envidia. Dice, la ambición es sana. Un motor de progreso. Pero la ambición sin escrúpulos solo trae problemas. ¿Oíste? El fracaso no es el fin del mundo, sino es una oportunidad que tú vas a tener en tu vida para aprender. Dice que es tiempo ya de trabajo. Y vas a trabajar duro. Dice que cuidado con lo que tú dices, a quien se lo dice. Dice, no dudes de que en la protección divina están todos tus seres al lado tuyo protegiéndote. Que te van a dar paz y armonía. ¿Oíste? Pero tienes que cuidarte de una enfermedad. Porque es posible que te enfermes de algo. Debes de cuidar tu cuerpo. Dice que es momento de meditar. Dice, no actúe impulsivamente. Actúa pensando todo lo que tú vas a hacer. Aprovecha esta oportunidad que te llegó. Dice, vienen mudanzas, vienen cambios de domicilios. También dice que no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Aquí llega mucho el egoísmo. Tú tienes que compartir con personas que han compartido contigo mi corazón. Dice, viene una nueva vida, un nuevo comienzo, momentos de optimismo. También escucha la voz de la experiencia y acepta consejos para que madure. Dice, sueños se te van a realizar. ¿Oíste? Vamos a ver ahora los demás de 50. ¿Qué viene para los demás de 50? Vamos a ver los sagitarios de más de 50. Aquí sale que disfrutes del nacimiento y cosecha de tus recompensas. Así que quiere decir que todo lo que tú has hecho, vas a recoger una cosecha espectacular. ¿Me entiendes? Todo te va a salir bien. Dice que tú sueñas y viajas a la misma vez. Sueñas que estás viajando y dice que suelta tus escudos, suelta tu... Porque dice que posiblemente que tienes que soltar todo el miedo y que tengas resistencia. Dice que se te van a interponer en tu camino. Dice que vas entre las oportunidades y... Se te van a presentar muchas oportunidades. Posiblemente en algo nuevo que tú estás ahora. Posiblemente que estés como demasiado contento o contenta. Vas a saber que como que vas a ganar más dinero. Y estás que vas a brillar de... 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 De la contentura, va. También dice que vas a ver... Vas a ver de más allá la situación actual. Como que tú eres espiritista. Tú ves... Tú tienes luz larga, ¿me entiendes? Mucha gente no la tiene. Pero tú sí la tienes. Así que aprovecha y averigua qué está pasando contigo. Cuida de tus necesidades. Si tú trabajas y te buscas el dinero. ¿Cómo no vas a cuidar de tus necesidades? De tus necesidades y de las necesidades de tus hijos y de tu mujer. Tienes que estar presente en eso. Porque aquí viene una luz muy bonita. O tú eres una luz muy bonita en lo que es allá arriba. En lo divino. Este... Dice que va a haber un intercambio de energía. Para crear abundancia. Ay, qué sueño. Aquí va a venir abundancia para ti. La abundancia que tú quieres va a venir. Dice que se te puede presentar deseos que vas a sentir. Y una pasión muy poderosa. Y dice que es tu espíritu quien te enciende esa llama, ¿entiendes? Dice que si tienes relación esta carta, te señala la gran conexión sexual y espiritual que tienes. Dice que enciendas las pasiones tuyas. O vas a encender las pasiones. Dice que eres una persona muy especial. Puedes oír y sentir a los muertos que eso es un don muy, muy, muy poderoso que te han dado. Toma notas de los mensajes intuitivos que te llegan. ¿Ve? Toma notas porque se te pueden olvidar. Si es un sueño también que te puede olvidar. Dice que confíese en tus instintos. Confía en tus instintos para que salgas adelante. Y contempla cómo crece en tus semillas. Cómo crece tu cosecha, ¿no? Que vas a recoger buena siembra, ¿oíste? Aquí mantente firme. Mantente firme en un trabajo. Mantente firme en una relación. Puedes no estar de picaflor, ¿no? O de trabajo también porque para conseguir un trabajo bueno. Y si lo tienes, cuídalo como oro, ¿oíste? También sale que tú eres una persona bien sabia, bien sabio, que sabes hacer las cosas. Dice muéstrate de bota y comprometete con algo. Y tú eres una persona bien sabia en lo que es de todo, ¿oíste? Lo que es espiritual, lo que es de todo. Dice abre tus brazos a las nuevas oportunidades de dar y recibir por amor. Dice viene una energía angelical para ti que te ayudará a tu protección y habrá nuevas oportunidades también para ti. De dar y recibir. En una relación tú no puedes dar, dar, dar y no recibir. Voy a hacer eso. Aprovecha tu poder espiritual. Te dicen aquí. Tu poder. Aprovechalo porque te va a llegar y no lo vas a saber cuando esté entrando. Dice observa desde una perspectiva más alta. Dice que observe en lo alto para que veas todo, todo lo que tú, lo que haces o lo que te están haciendo. Algo así. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Y cuídense mucho que mis muertos, mi cuadro espiritual, ese que ven ahí. Y mi familiar también, que nos ayuden a ustedes, que lo hagan un fin de año muy bonito, muy tranquilo. Y mucha salud y mucha suerte. Bendiciones, corazón. Bendiciones, corazón.